Muy buenas aquí EFE Para servirles hoy os traigo nada más y nada menos que una mini noticia más Y esta es muy importante porque bueno ya han salido por fin las texturas definitivas según Moyan Y bueno pues aquí estamos viendo como queda, como veis queda muy bonito Todos estos píxeles ahí sueltos están preciosos y vamos a crear un nuevo mundo y vamos a ver que tal se ve Aquí estamos creando ya el nuevo mundo, está cargando, como veis este color de la tierra es precioso Está todo más bonito si cabe decirlo, una textura más verdosa Y como veis tenemos una visión perfecta, un poco ojos de pez por así decirlo Y bueno pues ya tenemos aquí estas nuevas texturas, como veis la dirt es preciosa tal como se ve aquí ahora mismo Y bueno pues tenemos estos troncos, la verdad es que bueno pues dado las críticas de las texturas anteriores Pues los de Moyan se la han currado bastante y han dicho mira vamos a volver a hacerlas otra vez Y vamos a hacerlas bien porque yo creo que ya es hora Y eso es lo que han pensado ellos, digo yo eh, eso me lo estoy inventando un poco Y como veis aquí pues tenemos unas texturas perfectas, mirad el tronco que precioso es Y la verdad es que vamos es una gozada Ahora vamos a ver, mira ya que tenemos ahí al lado sabana vamos a verlo por allí Pero vais a ver que todo pues encaja ahora con el estilo de Minecraft a la perfección Fijaos la hierba que preciosa, ya se camufla mejor con el entorno Bueno los colores de la hierba de cambiando de biomas es un fallo que yo creo que sigue habiendo Es un poco raro pero fijaos el agua que bonita es, mirad No se si podéis verlo como va cambiando, es precioso la verdad Estos troncos, este color de la tierra es yo creo que lo mejor que le ha pasado a Minecraft en mucho tiempo Y eh, bueno tenemos aquí este control y bueno esto es oficial, esto bueno lo podéis comprobar vosotros al cargar vuestro navegador Se actualizará automáticamente y bienvenidos pues al, eh, bueno pues nuevo Minecraft, ¿no? Aquí lo tenéis, es precioso, mirad la, la, la arena, es que es precioso Es que da gusto coger arena Mirad, madre mía, parece un quesito, que precioso, mirad que bonito se ve todo Si es que es precioso, no puedo decir que tenga nada feo, mirad, mirad las ovejas que bonitas con sus manchitas Eh, esto nadie se lo esperaba, mirad Si es que son preciosas, si es que son preciosas, todo es precioso Para que os hagáis una idea de lo bonito que es todo esto Podemos ver aquí las llamas con esas texturas tan preciosas que han puesto de manchas también Y bueno aquí tenemos algunas menas, por ejemplo pues el oro, el hierro, el carbón y el lápiz Como veis ha mejorado, este es el bloque de lápiz que se ve preciosamente, eh, mejor Eh, bueno aquí tenemos las nuevas lanas que yo creo que ya pegan más con el estilo de Minecraft Y por aquí tenemos un poco de cobblestone, grava, eh, diamante, troncos Tenemos troncos y madera aquí procesada Y por aquí los ladrillos, los ladrillos están preciosos la verdad Este color creo que le pega mucho más que lo que pegaba antes Vamos a ver el nether que es muy interesante Pues estamos aquí ya en el nether y como veis la obsidiana también ha mejorado La netherrack tiene un color más apagado, menos rojizo Esto es quizá la que menos me interesa Pero como veis pues bueno, pues las setas todo tiene más sentido ahora en Minecraft, ¿no? Es todo más precioso De hecho vamos a mirar por aquí, eh, a ver si tenemos salida aquí o no tenemos salida Me parece que no vamos a tener salida No pasa nada porque, bueno, vamos a poner aquí Eh, gamemode Y, eh, bueno, vamos a salir afuera Vamos a, ahí está, donde está la lava Y como veis, bueno, esto es un poco de iluminación Esto no tiene nada que ver Pero como veis la glowstone está preciosa ahora Es una cosa preciosísima Ahora tiene todo el sentido del mundo La glowstone aquí en el nether Ya pega ya con lo que es el nether de por sí Y bueno, pues tenemos aquí esta nueva grava que es preciosa Sinceramente es todo mejor, más bonito Y más maravitupendo La verdad es que, sí, da gusto, da gusto ver todo esto Sí, es precioso Y bueno, gente, eh, sí Realmente esto es una broma de, bueno, pues ya sabéis que sobre todo países anglosajones Pero también bastantes de Europa Eh, bueno, pues celebran el April's Fool El día de las bromas Y, bueno, pues esto es una broma de Mojang, ¿vale? Es una broma de las nuevas texturas Como veis la lava es preciosa Y, eh, bueno, pues lo podéis jugar vosotros en vuestro propio navegador Lo podéis probar en vuestro navegador Repito, eh, bueno, navegador no, perdón En nuestro lanzador Navegador, yo me refería al lanzador A vuestro lanzador de Minecraft Que, bueno, pues podéis probarlo en el 1.12 Y el 1.13, si no me equivoco, también se puede probar Así que, nada, yo os pongo ahí el enlace de la noticia de Mojang En la descripción del vídeo Y, bueno, disfrutad esta versión extraña He, he, he ¡Gracias!